Los, el Calel, mi estimado Oscar, agradecimiento total a Noé Pérez, gracias por traernos la lista de la selección de Calel en este hermoso escenario, así es mi estimado Oscar Ahí estamos entonces, saludos al camarógrafo, todavía sigue la página de Estéreo Sí, sigue entonces Estéreo Centro Los Twists a través de Facebook, detrás de cámara El primo Álvarez llevando las imágenes y a todos los que están viendo a través de W Canales A través de la página de la organización San Cristóbal, la selección de Patachá, por si están transmitiendo también Y los que están escuchando a través de Radio Centro, a través de Estéreo Fuerza Nueva, La Grande de Patachá, Poder HD, Radio TV, Estéreo Linda Son los que están llevando las imágenes en estos momentos y a través de Nico Gol H8, en unos minutos estaremos Mientras agarramos algo de carga, se nos olvidó traer la batería, cargar la batería por ahí, pero ya al ratito estaremos nuevamente a través de la página de Nico Gol H8 Tiene Tiro Libre que favorece a la selección de Palomora Es Balón que va a venir a cobrar la selección de Palomora, Tiro Libre, el jugador número 10, tras de Balón, mete centro largo Sale el número 1 por parte de la selección de Calel, Máximo, Cita, ya sale, saca un envío largo Máximo por parte de la selección que vista totalmente de rojo y blanco Se cruza el jugador, notable trabajo del número 9, saca un envío largo Morales es el amante derecha por parte de la selección del equipo de Palomora Que ha tirado hombre por parte de la selección de Palomora Dice el rebre central, que hay falta, es un tiro libre que va a venir a cobrar la selección de Palomora Por ahora, cerca del ombligo del campo, ahí buen gesto por parte del número 7 Marco López por parte de la selección de Calel, le da la mano y levanta el jugador Tiro libre que va a venir a cobrar el jugador número 10, Hernández Miguel Y él hace cortito, donde sale manejando rápidamente para Morales Antonio tiene la pelota, número 22, es el hombre que viene a recoger el balón Se viene para Edgar Morales, Morales tiene la pelota, quiere meter centro Se cruza el tiempo con la selección del equipo de Palomora El balón abandona línea, dice el rebre central, que es el balón que va a venir a cobrar la selección de Palomora Sigue el marcador, 0 por 0, dice el rebre central Momento, por favor, mi estimado Oscar, ¿qué es lo que está pasando por ahí? Ahí vemos hombre tirado por parte de la selección de Palomora Hay dos nombres tirados por parte de la selección de Palomora Y por lo mismo marca, se acerca el rebre central A ver qué es lo que pasa, pero ya afortunadamente se reanuda El encuentro y balón que viene teniendo el equipo de Palomora Retrocediendo porque no encuentra espacios para ir hacia el frente Sale manejando rápidamente Marvin Morales Saca un envío largo de pecho a la selección de Kalel Se reculsa el hombre en el camino, lo va descargando rápidamente Entonces aparece el número 30, es el que llegaba, pero no pudo quedarse con el balón Y él la vuelve a robar rápidamente la selección de Palomora El número 6, el hombre que sale manejando Osvaldo Osorio Mente centro a largo, la vuelve a recuperar El jugador Marco López por parte de la selección de Kalel La va descargando cerca del ombligo Levanta la mirada más atrás todavía, donde viene Víctor López López tiene la pelota más atrás Donde están manejando el jugador número 11 Esa espalda, Alfer Larios Larios tiene la pelota, hubo falta, dice el rebre central Es balón que va a venir a cobrar la selección de Kalel Sigue el marcador 0 por 0 Se viene el jugador perfilado Pie derecho, saca un envío largo Nery Pérez mete centros Alder arquero, sin ningún problema Fernando Morales por parte de la selección de Palomora Avisa ya el cuadro de la selección de Kalel Que viene con nombres con estaturas altas A ver si lo sabe aprovechar Me aseguro, pues es bueno aprovechar En balones altos en la selección de Kalel Y ahora pues ha avisado a través de un remate de larga distancia Pues ni un peligro, pero ya avisa llegando balón En las manos del guardameta de la selección de Palomora Que hoy viste de azul Y va a ver saque el de puerta Que favorece al cuadro de Palomora Es balón que ya sale manejando rápidamente La selección de Palomora Alarga el balón más atrás Todavía se equivoca El jugador número 10 Descarga el balón hacia el 9 Hugo Morales Se le escapa al balón Se va hacia tiro de esquina Que va a venir a cobrar la selección de Palomora El jugador extraño del balón En la selección de Kalel El remate central va a dar la orden Va a meterse entre el largo sur Encuentra Ovar mete en el guardameta Mete los dos guantes Sigue el balón descargado ¡Uuuuuh! Que cobra penal Es penal, mi estimado Oscar Penal, penal, penal A favor de la selección de Kalel Hay hombre que toca el balón Le toca el balón en la mano Estaba cerca el referí central No duda en marcar Nadie reclamó porque sí Admite el jugador que le tocó el balón En la mano Penal a favor de Kalel Es penal que va a venir a cobrar La selección de Kalel Mi estimado Oscar ¿Quién es el jugador que va a venir a patear perfilado? El jugador tras del balón Si no me equivoco ¿Qué número tiene? Mi estimado Oscar No lo podemos alcanzar A ver por acá Se va a venir el jugador Refres central Va a dar la orden Va, va, va ¡Al portero! Un portero ataja bien el penal La selección de Kalel Desperdicia el primero Clarísimo De punto penal El jugador Nery Pérez Es el que ha fallado El penal, mi estimado Oscar Vine el arquero Que nunca se movió De todas maneras Mal cobrado el penal Mi estimado Oscar Unidad, oportunidad clara Para la selección de Kalel A través de este penal La falló La decidió tirar directamente En las manos del Guarrabeta Que no se movió Adivinó Y esa oportunidad A ver si no se paga Tan caro Porque oportunidades así No le llega al cuadro De la selección de Kalel Porque Está dando el equipo de Valor Mora Otra vez la selección de Kalel Intentaba Pero viene el guardameta Al fondo Fernando Morales Envía el balón Hacia tiro de esquina Que va a venir a cobrar La selección de Kalel Va a venir a cobrar Tiro de esquina Al representar Va chequeando todo Va limpiando un poco Lo que hay ahí en la campa Mi estimado Oscar Abrazo de gol para este tremendo Azul González Trae una gorra de gallo Lo mejor cerveza Nos prometió Unas gallo Mi estimado Oscar A ver si Azul González Lo cumple al ratito Viene cobrando rápidamente Balón por parte De la selección De Palomora Dice el representar Que el balón abandona Línea nuevamente Tiro de esquina A favor de la selección de Kalel Que viste totalmente De rojo y blanco 5pm Estaremos viajando Allá en la 39 Y Western Fútbol femenil Gran final Viene cobrando Vete centro largo Va a quien llega Nadie El balón pasa Saludando Tundulario 16.50 Mi estimado Oscar Sigue la presión Por parte de La selección de Kalel Es el que está presionando más El que ha generado oportunidades Ahora pues La oportunidad clara De poder marcar O tener la ventaja En esta primera parte Del encuentro Pues no lo supo aprovechar Falló el penal Y ahora pues sigue el partido Cero por cero En su primera parte Pero si Es más posición de balón Para el cuadro blanco Del equipo de Kalel Viene el contragolpe Por parte del cuadro De Palomona Pero se le fue muy largo El balón al jugador Balón que queda En las manos Del guardabeta de Kalel Viene saliendo El guardabeta máximo Si está vestido Totalmente de rojo Sacando envío largo De cabeza Cuber bien el jugador Por parte de la selección De Palomona Se viene el equipo de Kalel Arranca el jugador Número 32 Fanda el jugador Que maneja la pelota Edwin Hernández Sigue Edwin La esconde bien el balón Hacia banderín derecha Saca un envío largo Regalito Para Fernando Morales El arquero se queda Sin ningún problema Que ya sale Rápidamente con los dos guantes Donde aparece el jugador Número 10 Miguel Hernández Sigue Miguelito La descarga cerca del ombligo Da media vuelta Acompaña bien Antonio Morales Es el jugador Que tiene la pelota Sigue arranca el número 3 Pero ya Notable trabajo Muy rápido El número 17 Marcos Larios Cubre bien el balón Por parte de la selección De Kalel Dice el referente central El balón abandona Líneas Aquí de mano Que ya viene cobrando Rápidamente Mi estimado Oscar Cuarto partido Que estamos llevando En este hermoso escenario Bendito sea Dios Con garganta todavía 5 PM Tenemos otra gran final El próximo domingo Estaremos con ustedes Aquí en este mismo escenario Semifinal y final Líneas Cobrando rápidamente El balón por parte De la selección de Kalel El jugador Tiene la pelota Sigue siguiente Notable trabajo De Nilsson Nilsson Álvarez Mete un envío Largo Sale de cabeza Despeja bien La selección de Pablo Mora Rescate la pelota Rápidamente Acompaña bien Donde aparece el número 7 Ese número que mete Puntitas de pie Marco López Sigue Sigue siguiente Mete centro largo Sigue Marquito Recupera la defensa Aleja el peligro El jugador Hugo Morales Mi estimado Oscar Partido muy parejo Por ahora La selección de Kalel Ya falló Un oportunidad clarísimo Un penal Mi estimado Oscar Bueno si Se está poniendo parejo Aunque había iniciado muy bien El cuadro del Kalel De por si Tiene un poco más De posición de balón El cuadro blanco de Kalel Ha tenido oportunidades claras Pero No las ha sabido aprovechar Porque si no Sería otro Lo que estábamos cantando En este Del resultado del partido Hasta ahora Pero no supo aprovechar Y ahora pues está 0 por 0 En la cual El equipo del Palomora Pues está haciendo lo suyo Para tratar de salir De su propio terreno Y tratar de generar Algún daño En el arco Que defiende el guardameta Del Kalel Que todavía no ha tenido Una intervención clara No ha tenido complicaciones El guardameta Tratando de salir El equipo de Palomora Y ahora pues le cometen La falta de su tiro libre Que favorece Al cuadro azul De Palomora Viene cobrando balón Por parte de la selección De Palomora Jugador número 10 Miguel Hernández Es el que quedaba Tros del balón Al larga Hacia la banda derecha Camina con el apienzo El partido Mete centro largo Viene descubriendo rápidamente La selección del equipo De Palomora Se le termina la cancha El jugador Va a venir el guardameta Máximo Cita Ese nombre encargado Ejecutar El saque de puertas Prefiere dejar para El número 4 El jugador Que erró el penal Nery Pérez Si viene Nery Mete zapatazo largo Viene viajando El balón cerca Del ombligo de cabeza Receso bien Agente de Palomora Recupera la pelota Rápidamente el jugador Número 11 Es el que maneja La pelota Santos Morales Sigue Santos Mete centro largo Descarga la pelota Quiere meter Centro Número 3 Se equivoca el jugador Pero ya la vuelve a recuperar Nuevamente la selección De Palomora Rosa en cuerpo De la selección De Caleles Tiro de esquina Y balón que quiso pegar El número 3 Con alguna chilena Pero no le llegó El balón Le quedaba A otro compañero Que trató de sacar Un remate Pero cruce a tiempo Por parte de la defensiva Topa el balón En la espalda Del defensor Y mandando el balón Tiro de esquina Que la cual viene cobrando La selección De Palomora Que saca un remate Pero totalmente desviado El remate Que genera El jugador De Palomora Ya están pidiendo El balón Pues está Un buen partido De mucho ritmo Lo que nos están presentando Estos dos equipos Simplemente No ha aparecido El invitado especial Sigue 0 por 0 En la primera parte Entre la selección De Calel Y la selección De Palomora Y la selección de Palomora Así mi estimado Oscar es Balón que va a venir A cobrar a la selección De Calel Nery Pérez El jugador El jugador Número 4 Encargado De ejecutar El saque de puerta Por parte De la selección De Calel Y la va descargando Roba la pelota Atención Porque si viene Bayron Hernández Se metió poco En el área Diecisincuenta Regalito para Máximo Zita No pasa nada Así que el marcador Sigue 0 por 0 Un abrazo de gol Muy especial Para Ramiro Morales Ayer Alberto Maldonado Nuestro narrador De Chiva De Chiva TV2 Deportes Que mandaba saludos A Ramiro Morales El cachorro menor Que solo ganas Feliz ser muchacho Hacia el otro lado Porque clasificó La selección De los tuises Amiga Ahí vemos El Cajitas Ese Cajitas No la puede creer Que hoy salió expulsado Pero tuvo suerte Que su selección Clasificó Mi estimado Oscar A ver si No sé No sé cuáles son Las reglas Si se permite jugar Para la semifinal Mi estimado Oscar Los tres jugadores Que salieron expulsados El día de hoy Esperemos que sí Mi estimado Oscar Bueno pues ya será Por parte ya De la organización De San Cristóbal Martins Si los dejan jugar Para el próximo partido Pues sería bueno Que si Me entraran de nuevo Al partido Pues en esta Octagonal Que está realizando El La organización San Cristóbal El Mártir Fundado 2012 Esta actividad Pues lo hacen ellos Para celebrar La fiesta en honor Al Santiago Apóstol De Mártir Fiesta que se realiza En San Cristóbal Totonicapán Cada 25 de julio Felicidades a todos Los de San Cristóbal Los de Patachag Y las demás aldeas Que forman parte De San Cristóbal Y hoy pues acá Los de Patachag Celebran ellos esta fiesta Pues realizan su actividad Año con año A través de La intención de ellos Es traer La tradición La cultura De nuestro pueblo Como lo es allá En Guatemala Como todo lo que se hace En San Cristóbal Pues ellos lo quieren Traer acá Celebrar Para no olvidar De nuestro país Para no olvidar De nuestro De donde venimos Y pues ellos Hacen estos eventos Culturales Realizan invitaciones A candidatas A reinas De todas las aldeas Y pues han empezado Desde el 2012 Luego pues de De las elecciones De reinas Pues hacen eventos También en baile social Esos son todos los eventos Que hacen ellos Ahora es el primer evento Deportivo El primer octagonal Que realizan Después de tres años Sin tener evento Por la pandemia Dejaron ellos De realizar su actividad Año con año Pues ahora Lo realizan A través de esta octagonal Y pues por primera vez Lo hacen Y pues desde Felicitarlos a ellos Pues han juntado Un buen número De personas Han traído Un ocho aldeas Son los que Han formado parte De este octagonal Es balón Que ya viene Recuperando la selección De Palomora Cerca del ombligo Del campo Ya la roba rápidamente El jugador Hernández Por parte de la selección De Calel Pero no dura Andando el balón Y la vuelve a recuperar El número dos Es el que sale manejando Bayron Hernández De Bayron Recupera la selección De Calel Pero ya la vuelve a recuperar La selección de Palomora Sacó un envío largo Atención porque viene El jugador número diecisiete Queda atrás de balón El doce pete Centro Viene al fondo El guarnameta Bayron Hernández Que saca un riflazo Pero espectacular La reacción De el máximo Zita Le dijo que no A la selección De Palomora Bestiva Oscar Una ocasión clara Una ocasión clara Que generó El equipo de Palomora Bueno un error Que hace la defensiva Del Calel Queda resbalando El jugador Un buen retorno Al Chaparro Ramos Hasta Las Vegas Lo miramos Bien a participar Quizás la otra semana Acá a presenciar Esta octagonal Pero un buen retorno A todos los muchachos Que vienen En Las Vegas Y mientras nosotros Seguimos acá Disfrutando de este partido Una ocasión clara Que tuvo el equipo De Palomora Resbalaba el defensor Y le quedaba Ante este jugador Que saca un riflazo Pero bien ubicado El guardameta Evitando el primero Por parte de Palomora Ya visó en el arco El cuadro azul Tiro libre Que viene cobrando El equipo de Calel A venir a cobrar Tiro libre A la selección de Calel Va viajando al balón En el área de 6.50 Quien ya despeja La pelota rápidamente La selección De Palomora Sale manejando La pelota rápidamente Número 11 Es el hombre que viaja Santos Morales Con envío largo Y a la pulpa Recuperar nuevamente El número 10 Tranquilamente Miguel Hernández Descarga Es la banda derecha Detrás Más todavía Cerca del ombligo Del campo Ya sale a recuperar El jugador Víctor López López mete Centro largo Para quien para nadie Ya recupera rápidamente Oswaldo Osorio Por parte de la selección De Palomora Saca un envío largo Viene dejando El balón de cabeza Nery Despeja bien el balón La va a recuperar Nuevamente La selección del equipo De Calel El número 10 Es el hombre que sale Manejando Nilsson Álvarez La controla con el pecho Saca un envío largo Donde viene Edwin Hernández Despeja la cabeza La selección de Palomora La duerme con el pecho De lujo Notable trabajo Del jugador Número 66 Wilger Pérez Sigue Wilger Sigue Pérez Lleva Esconde bien El balón Que se levanta derecha Mete centro Para quien para nadie La vuelve a recuperar Sigue Pérez Mete centro Largo Para el primero Quien llega Nadie El balón pasa Saludando al área De 6.50 Notable trabajo De Wilger Pérez Por parte de la selección De Calel Mi estimado Oscar Sigue buscando Un primer gol Si una buena jugada Que realizó este jugador Se ve que tiene talento Se quita muy bien la marca Una buena jugada Que dejó atrás A su marca Y luego saca un remate Tratando de buscar El palo izquierdo Palo derecho Perdón Del guardameta Pero salió un poco desviado Pero es un buen intento Por parte de este jugador De la selección De Calel Apareció Pero ya te cuento Que viene otra vez Mundo libre Notable trabajo Del 13 Por parte de la selección De Calel Envía el balón Hacia Saque de mano Cuando intentaba Buscar el gol La selección de Palomora Es Saque de mano Que va a venir a cobrar La selección de Palomora Jugador Y ya la controla Rápidamente con el pecho Da media vuelta Bayron Hernández Sigue Bayron La descarga más atrás Todavía donde aparece El hombre Edgar Morales El hombre de los dos patitos En las bandas Se viene el número 4 Neri Neri Mete centro largo Donde arranca el número 30 Se viene Edwin Hernández Mete centro largo Notable trabajo de Hugo Morales Envía el balón Hacia Saque de mano Que va a venir a cobrar La selección de Calel Mi estimado Oscar Un abrazo de gol tremendo Ahí vemos a Cándido Hernández Del programa Recordando a Guatemala Junto a Ray Hernández Y a Elio Apoyando seguramente Ese pelón Solo ganan los muchachos Aquí En este muchacho Recordando a Guatemala Apoyando a Calel Solo ganas Gracias a Pá Por apoyar La selección de Calel En este hermoso escenario Mi estimado Oscar Bienvenidos muchachos Bienvenidos a disfrutar De esta octagonal Acá A pesar del calor Que se siente En esta instalación Pues eso No impide Eso no es excusa Para venir a disfrutar De este partido Ellos Echando las porras Correspondiente Acá con la selección De Calel Y toda la afición De ambos Bueno de todas las selecciones Que hoy formaron parte El día de hoy En este partido Pues les enviamos El saludo Se les agradece También por venir A presenciar Estos partidos Y los que están conectados A través de las diferentes Aplicaciones Que están llevando Hoy Las imágenes Muy bien Seguimos con este partido Que sigue cero por cero Y ha avisado El cuadro de Calel Y ha avisado También el equipo Del Palomora Pero no ha aparecido El invitado Pesando gol En este partido Ya sale manejando Rápidamente el jugador Por parte de la selección De Calel El número 7 Es el hombre Que viene a recibir Balón Marco López Y con un envío Largo Un mundo libre Viene a recibir El jugador Número 9 Hugo Morales Por parte de la selección De Palomora Va viajando Balón Totalmente Cielo azul En este hermoso escenario Vaya el calor Que se siente Aquí en el pasto sintético Arranca el jugador Acompaña nada más El mundo libre Deja que el balón Abandona líneas Balón Que va a venir A cobrar La selección De Palomora Tiro de esquina Dice el referee central Suben 2, 3, 4 hombres A buscar el remate Por parte de la selección Que viste totalmente De azul Recuerden señores La selección De Candelaria La selección Del consejo Franciscense Los tuises Ya están adentro El próximo 24 Próximo domingo Se vendrá la gran semifinal Y final en este mismo escenario Esperando el último Cuarto clasificado El guardameta Máximo Cita Mete el guante derecho Le dijo que no Aleja el peligro El balón Abandona líneas Sáquen de mano Que viene consiguiendo La selección De Palomora Ya viene cobrando Rápidamente Viene bajando el balón Llega Pérez Despeja la pelota Rápidamente Ya se cruza nuevamente El jugador Por parte La selección De Jalel Mundo Libre Despeja Ya la va a controlarlo Rápidamente Cerca del ombligo Del campo Nilsson Nilsson Álvarez Cerco de Villolargo Se viene atención Porque arranca La selección De Jalel Le pone pausa El partido Que el lujo Que pone el jugador Nadie llega Levanta bien La mirada Espera que Víctor López Se mete Pero despeja Bien la defensa Por parte La selección De Palomora Llega con todo Barrido Notable Mery Pérez Envía La balón Se saque De mano Bestima Oscar Usa que levanta Que favorece A la selección De Palomora Llega con todo A cerrar El jugador Del Caliel Que se lleva De paso Al número 7 Que hace una mala Caída Parece que queda Un poco dolorido En la cadera Derecha El jugador Porque queda Hace una mala caída Pero afortunadamente Ya continúa Y no pasa mayor cosa El jugador De Palomora Sigue el partido 0 por 0 El Palomora Ya se ha metido En el partido Porque ya Está presionando más En el terreno Que defiende El equipo De Caliel Ya viene cobrando Rápidamente La selección De Palomora Hacia la banda derecha El número 6 Es el hombre que sale Acompañando al balón Osvaldo Osorio Mete centro Largo Gila la cabeza Atención Porque viene el 12 Le pega el jugador Bayron Hernández Da media vuelta Pero esta vez Le pega muy mal El balón Se le marcha Unos 4 metros Que defiende El guardameta Por parte De la selección De Caliel Es un saque De puerta Que viene consiguiendo La selección Que viste Totalmente De verde Rojo Y blanco Como estimado Oscar Una oportunidad Que tuvo Generó El equipo De Palomora Se dio muy bien La vuelta El jugador Se quitó la marca Pero Desafortunadamente Le movieron el arco Le pegó Totalmente horrible Al balón Totalmente desviado El jugador Del Palomora Pues No le pegó bien Al balón A esa oportunidad Clara Que le quedó Al equipo Del Palomora Sigue el partido Cero por cero Dice el reverie central Que levantó el pie El jugador Se viene que obrar El saque de banda Ya es a favor De Caliel Va a venir a cobrar Saque de mano La selección De Caliel Nilson Álvarez Es el hombre Que va a venir A cobrar Se va a venir Nilson Va a meter Centro largo Por parte De la selección De Caliel Ya la ha controlado Rápidamente Esfera El número 7 Marco López Sigue Marquito Descarga la pelota Rápidamente Donde arranca Edwin Hernández El número 30 Sale el arquero Sin ningún problema Fernando Morales Se queda con la ilusión De la selección De Caliel Recuerde señores Hoy 5 5 pm Estaremos en la 39 y Western Gran final De final femenil El próximo miércoles Estaremos allí En la Expo Center Con el señor Diego Velásquez De Tricolor Sport Próximo 23 Próximo sábado Estaremos en la Lombechi 48 Próximo 24 Estaremos de vuelta En este mismo escenario El próximo 14 Mi estimado Neri Este Oscar Estaremos allá con Alejandra Soccer League Gran final de campeón De campeones Tonaya versus Club Puebla de Ley Gracias a la invitación Que siempre nos da Don Enrique Pérez Y Armando Castilla De Puebla de Ley Mi estimado Oscar Y la invitación Para todos Que estén al pendiente A través de la página De Nico Gol H8 Ahí les vamos a estar Llevando los partidos Después Bueno 5 de la tarde Estaremos La final de Fútbol Femenino Hoy a partir de las 5 de la tarde Es que la invitación A que nos acompañen A través de la página De Nico Gol H8 Viene atacando Palomora Pero cruce a tiempo En la defensiva Quita el balón Todo limpio al jugador Y da continuidad Del referee central Ya viene cobrando Rápidamente el número 23 Víctor López Tras del balón Le roban la pelota Atención Porque se viene A la selección de Palomora Pero notable trabajo Del número 11 Recupera Alferlarios Mete centro largo Recupera nuevamente La selección de Palomora Se viene el hombre De los dos patitos En la espalda Edgar Morales Mete centro largo Máximo Acompaña nada más El balón Se le marcha muy arriba De la dos porterías Que defiende El referee central Ya va chequeando Su cronómetro Por ahora Cuántos minutos Tenemos por ahí Mi estimado Oscar Por ahora No aparece la número 5 Está desaparecido El balón Ahora sí Aparece El referee central Le pide al jugador Parece que hubo cambios Sí Hay hombre fresco Por parte de la selección De Palomora Mi estimado Oscar Sí Abandona al hombre Con su número 20 En la espalda Del Palomora Es el que abandona El terreno de juego Entra Ingresa Un hombre Con piernas frescas A tratar de defender Muy bien La marca Hacia atrás Por parte del cuadro Del Palomora Con su número 11 En la espalda Es el jugador Que ingresa Por parte De la selección De Palomora Ya hace variante Entonces en esta primera Parte del encuentro Sigue El partido Sigue 0 por 0 Así se equivocan El jugador Si tiene que repetir Otra vez El saque Levanta Que ya favorece Al 4 Del Kalel Que ya cobrando Rápidamente Sigue el partido 0 por 0 Carrió Así es mi estimado Oscar Feliz viaje Al Cajita Seguramente Ya rumbo A otro lado Día que ese muchacho La selección De Canel De Canel De Calel El jugador Hacia cerca Y el número 17 Despeja la pelota Como puede Se defiende La selección De Canel Hay mano Que es lo que cobra Refres central Hay tiro libre A favor de la selección De Canel Que ya la hace Rápidamente Piense el partido Arraste piso Cerca del ombligo Del campo Recupera rápidamente Morales Edgar Por parte De la selección De Palomora Y recupera La selección De Canel Se viene Del número 19 Hombre fresco Que acaba De ingresar En el segundo Tiempo Chiro Tiene la pelota Rápidamente Dame la vuelta Acompañe bien La balón Otra vez para el Chiro El Chiro Es el hombre Que sale manejando Piense el partido Levante la mirada Chiro Larios Vete centro largo Con rosca de tres dedos Donde ya espera Su compañero La pinche con el pecho Vamos Vamos Pégale Pérez Es el hombre Que llega Recibir el balón Acerca del balcón Si viene para el Chiro Y pega en el Chiro Pega en el Chiro Va Chiro Larios El balón Llega a los pies Del número 19 Le ordena su pie zurdo Y no está A veces el balón Se fue muy tibio El remate Mi estimado Oscar Si Le aplaudan muy bien A los compañeros Al jugador Bueno Los tres jugadores Armaron una buena jugada Se entendieron muy bien Al final Al concluir la jugada Se quita muy bien La marca Saca un remate Pero bien ubicado Estaba el guardameta Y lo mandó directamente En las manos Cerca estuvo El equipo de Kalel De conseguir el primero En la cuenta En esta primera parte Del encuentro Siguen transcurriendo Los minutos Todavía no aparece El invitado oficial Don Gol Está ausente En este partido Cero por cero Está el equipo Del Kalel Ante la selección De Palomora Y lo libre Que viene corrando Palomora Viene viajando Gira la cabeza Y posición adelantada Me estimado Oscar Cuando el número 12 Bayron Hernández Se perfila Pero antes había bandera Arriba y posición Adelantada Es balón Que va a venir a cobrar La selección de Kalel Sigue el marcador Cero por cero Estamos en vivo A través de la página oficial De W Canales Y a través de la casa oficial De Liga Chapin Esa Estero fuerza nueva La casa oficial Viene cobrando rápidamente Viene jugador por parte De la selección De Palomora Arriba la pelota Y vemos aquí El Primo Álvarez Manejando las cámaras De Estéreo Centro de los Twizzes Un abrazo de gol Para el cachorro Menor Ramiro Morales Originarios de los Twizzes Y de a poco Se van despejando En este mismo escenario Ya viene cobrando rápidamente Hombre de los zapatos Blanco Descarga la pelota Más atrás Aparece el número 4 Es el que sale Controlando Ventura Ventura Morales Más atrás Todavía venía Arroba la selección De Calel Tuya y mía Hacia la banda izquierda Por parte de la selección De Calel En tres cuartos de cancha Se viene El jugador Edwin Hernández Venga la pelota Para Wilger Pérez Mete centro largo Viene dejando gira La cabeza Chiro Larios Espera Si viene Chiro Tiene un montón de tiempo Todavía se quita Hombre en el camino Pie zurdo Saca un centro largo Donde aparece el jugador Da media vuelta Mete centro largo Hay bandera arriba Posición adelantada Vestimando Oscar Sigue generando ocasiones El equipo del Calel Tratando de buscar espacios Y le salen muy buenas jugadas Al cuadro blanco del Calel Simplemente No han suplido Concluir muy bien Las subjugadas Pero si Siguen generando ocasiones Ahora viene el contragolpe Por parte de Palomora Sigue generando ocasiones Notable trabajo de Máximo Zita Salió a chicar su área Envía el balón Hacia Sacremando Que va a venir a cobrar La selección de Palomora Y siguen buscando De un primer gol Por ahora Señor invitado Especial de un gol No aparece todavía En los micrófonos De estereo centro Sigue el marcador Cero por cero Dice representar Que es lo que dice Está ordenando algo Al jugador ahí Por parte de la selección De Palomora No me estimado Oscar Ahora si va a dar la orden Va a venir a cobrar El jugador Va a meter centro largo Seguramente Quien llega El jugador Quiso intentar El hombre de los zapatos azules Pero antes El balón Abandona línea Es un saque de puerta Un saque de puerta Que favorece A la selección De Calel Reintegramos Esta transmisión Bueno Están llevando Este partido Estéreo centro De los tuises Gracias a la página De Facebook Llevando totalmente En vivo Este partido A través de W canales En la página De la organización San Cristóbal En la página De la selección De Patachac También están llevando Este partido Y lo escuchan A través De Radio Centro Transmitiendo Estéreo Fuerza Nueva La grande De Patachac Poder HD Y Radio TV Estéreo Linda Son los que Están llevando Este partido Entre el equipo De Calel Y el equipo De Palomora Ya recordamos Que los que han quedado Eliminados Han sido La selección De Pachin La selección De Patachac Y la selección De Rancho De Texas Son los que han quedado Fuera Y los tres equipos Están Intenta la selección De Palomora Pero excelente La reacción De Maximo Zita El guardamete De la selección De Calel Le dijo que no El jugador Mete un centro Pero el guardamete Antes Bien ubicado En su portería Le dijo que no Ya viene cobrando Saca un envío largo Un balón Que va viajando Un cielo totalmente azul Le dice la marcha Para cualquier lado Balón por ahora Está desaparecido Es un cerco de mano Que va a venir a cobrar La selección De Calel Bien de jugador Ya la hace rápidamente Nilsson Álvarez Nilsson Tiene la pelota Si viene el número 66 Wilger Pérez Pérez Es el hombre que sale Controlando rápidamente El balón Y vamos viendo rápidamente Se quita nuevamente Nilsson Arranca Wilger Pérez Se cruza Viene el número 9 Envía el balón Hacia tiro de esquina Y Hugo Morales Por parte de la selección De Palomora Va a venir a cobrar Tiro de esquina A la selección De Calel Jugador número 10 Es el hombre que va Colocando el balón En el césped Hacia la parte derecha Nilsson Álvarez Mete centro Largo Que llega nadie Pasa el balón Saludando todo La de 10 y 50 Sale controlando Rápidamente La selección De Palomora Mete centro Largo Parece el número 12 Pero no está Lo de trabajo El mundo libre Saca un envío largo Vaya espectacular Irreacción del defenso Por parte de la selección De Calel Me estimado Oscar Pues no supieron Aprovechar muy bien El cobro del tiro De esquina A la selección De Calel Y pues ahí No se entendieron Muy bien Quedó muy largo El balón Ahí donde aprovechó Generar algún contragolpe La selección De Palomora Pero más bien El cruce del defensor Evitó el avance Por parte del Delantero De Palomora El cuadro Calel Pues haciendo lo suyo Para defender El resultado Que sigue Cero por cero Y ya en los últimos minutos En esta primera parte Del encuentro El cuarto partido Que les estamos llevando En esta octagonal El último tiempo Que tendrá la pase A la semifinal Es balón Que ya recoge El jugador Por parte de la selección De Palomora Camina hacia la banda izquierda Se viene el jugador Número 6 Levanta la mirada Mete centro largo Oswaldo Osorio Centro Que llega nadie Hay bandera arriba Y posición adelantada Es balón Que va a venir a cobrar La selección de Calel Sin que el marcador Cero por cero Estamos exactamente En donde El estimado Oscar Estamos llevando el partido Acá en la 123 Gabriel Márquez Trit Los Ángeles California 933 Acá menos estamos Donde Se está realizando Esta octagonal Por la organización San Cristóbal Mártir Fundado en 2012 En la invitación Para todos Si no pudieron asistir El día de hoy La invitación Para la próxima semana Mismo domingo 24 A partir de las 8 de la mañana También Carrió 8 de la mañana Serán las semifinales Entre estos equipos La selección de Candelaria La selección de los Tuises La selección del consejo Francisquense Y hasta deben Poder ver Quien es el De estos dos equipos Va a tener su pase También a la semifinal El próximo domingo Ya sale manejante Alferlarios Pero el balón La recupera La selección De Palomor Gira la cabeza Nilsson Álvarez Y en la vuelve a recuperar La controla con el pecho Rápidamente jugador Miguel Hernández La selección de Palomor Así que Miguelito La va descargando Hacia la banda izquierda Oswaldo Osorio Mete centro Largo Atención porque viene El número 12 Bayron Hernández Sigue Hernández No le pueden robar El balón Titubeando como pudo El mundo libre Es el hombre que se cruza Su camino La vuelve a recuperar Rápidamente La selección de Calel Recupera la pelota Levanta la mirada También el centro Largo Va a buscar Al Chiro Pero antes Notable trabajo De la defensa De la selección De Palomor Ya se cruza rápidamente Víctor López López recupera la pelota Llega notable trabajo Del número 13 Dice el refre central El balón ya había abandonado Líneas Balón que va a venir Es un tiro libre Entonces que consigue La selección de Calel Jugador número 10 Nilsson Álvarez Es decir que va colocando El balón en el cester Va a dar la orden El refre central Se va a venir Nilsson sube En cuatro hombres A desesperar Ese centro Va viajando La defensa por parte De la selección De Palomora Que es lo que cobra El refre central Estimado Oscar Es falta Sobre jugador De Palomora Y dice el refre central Que hay un leve empujón Sobre el defensor De Palomora Y pues por lo mismo Marca la falta Y ha cobrado rápidamente El equipo de Palomora Tratando de ir Hacia el frente Antes de que termine El tiempo En esta primera parte Pues tratando de buscar Por lo menos Una mínima ventaja Pero todavía No lo consigue El cuadro de Calel También está haciendo Lo suyo Ha acercado En el arco Pero no ha aparecido El invitado oficial De un gol En este partido Gracias a todos Los que nos están Acompañando Un buen número De afición También presentes Acá en las afueras De la cancha Están presenciando Este partido Y pues ha salido Entonces ya El balón Y va a haber Un saque de puerta Que favorece Es un saque de banda Que viene cobrando El equipo de Palomora Dice el referi central Que es lo que marca Por ahí El referi central Es un saque de banda Que se tiene que repetir Que favorece Al equipo De Palomora Gracias por la invitación Que nos han hecho La organización San Cristóbal Vártir Fundado en 2022 En esta octagonal Son tres partidos Que les hemos llevado Este es el cuarto Partido El último Para ver quién es El que clasifica A la semifinal Y ha cobrado Entonces rápidamente Ya El equipo De Palomora El referi central Chequeando su cronómetro Puede ser Lo último Ya en esta primera parte Ya viene cobrando Rápidamente La selección De Palomora Larga balón Diego Hernández Damas Y caballero Que es lo que dice El referi central Hay bandera arriba Mi estimado Oscar Es un tiro libre Que viene Consiguiendo la selección De Calel Sigue el marcador Cero por cero A ver si Rapito Mi estimado Oscar Venimos en vivo A través de la página Oficial de Nico Gol H8 Por motivos de carga Nos quedamos aquí Nuestro camarógrafo Pequeño Ronnie Tomando un breve descanso Por ahora Porque ayer En la tarde Tuvo un arduo trabajo Hoy en la Camtoni 41 Felicidades a la selección De Pasajó Que ayer quedó campeón Mi estimado Oscar Un abrazo de gol Tremendo A nuestro amigo Ernesto Calel El eterno capitán De la selección De Calel Que realizó un buen trabajo Ayer mi estimado Oscar Si pues es felicitar También a ese gran equipo Un gran grupo Que llegó a presentarse Muy bien El día de guerra En el partido Que les estuvimos llevando A través de la página De Nico Ball Y en la cual Calel quedó Con el campeonato De esa cuadrangular Ahora viene atacando El jugador Marco López El balón pega En el arriguero Y no pasa nada Así que el marcador Cero por cero En este hermoso escenario Vaya el calor Que se siente bonito En este mismo escenario Mete centro largo Damas y caballeros El referencia central Dice que no hay tiempo Para más Me estimado Oscar Termina el primer tiempo Rosca se le marca Nada por aquí Nada por allá Totalmente parejo En este partido En la primera parte Del encuentro Aunque si El cuadro del Calel Tuvo la oportunidad De marcar el primero A su cuenta A través de un penal Pero Fue errado Por parte del jugador No supo aprovechar La oportunidad Porque si no Estuviéramos ahorita Cantando Bueno Otra la historia Seguiría Con una ventaja De un gol El cuadro de Calel Pero no fue así Sigue cero por cero Por ambos equipos Cero El Calel Cero El equipo de Palomora Así termina La primera parte Del encuentro Así mi estimado Oscar Un abrazo de gol Para toda la gente Que están viendo La página de Estéreo Centro de los Twizz Aquí vemos A nuestro camarógrafo El primo Álvaro Que le pusimos El cantin La solo D.A. Pato Por favor Si nos puede dejar con fondo Nosotros regresamos En el segundo tiempo Al maestro De su maripa orquesta La pegajosa La más sabrosa Ay de mi amor Ya no me digas que no Me haces sufrir Cuando me niegas tu amor Seré feliz Cuando me digas que sí Ay de mi amor Tú siempre dime que sí Y tú me dices Es que sí Un pico Me casaré Un rancho Ay de mi amor ¿Quién está manejando dron? Bueno, ahora sí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Probando Bueno Uno, dos, tres Uno, dos, tres Probando Uno, dos, tres Que descansen Descansa Bueno Bien mis amigos y amigas Muy buenas tardes Estamos totalmente en vivo A través de W Canales En esta ocasión Ya que nos encontramos En la 123 Y Garfield Los Ángeles California Ya que pues En estos momentos Está Pues el encuentro De partido Selección de Palomora Versus Selección de Calel Por el momento Van empatado El encuentro Ya que pues en la mañana Entre la selección Que fue Fueron desde la mañana Desde ocho de la mañana Pues fueron La selección de Pachichil Y la selección de Candelaria También a El segundo partido Que es Rancho Y francisquense Y también está Seguido de ellos Está la selección De los tuises Versus Selección de Patachag Seguidamente En estos momentos Pues está La selección de Calel Y La selección de Palomora Ya los clasificados Para la otra semana Serían La selección de Candelaria Selección de Francisquense Y La selección de los tuises Y en espera El siguiente Clasificador Puede ser El equipo De Aldea Calel O la selección De Palomora Estamos totalmente En vivo En Los Ángeles California Así es mi amigos Así estamos Viviendo esta Gran fiesta De fútbol Acá en Los Ángeles California Así se vive La La fiesta De fútbol Totalmente En vivo En este día Pues domingo 17 De Julio Del año 2022 Así estamos Totalmente En vivo Usted Comparte nuestra Transmisión Se encuentra En casa Comparte nuestra Transmisión Estamos viendo Algunas tomas Aéreas Mientras que Viene Pues El Árbitro A marcar El segundo Tiempo De La selección De Calel Versus Selección De Palomora Así se vive El ambiente Señores En la 123 Garfield La primera Y la Iglesia En Los Ángeles California Así señores Estamos totalmente En vivo Así es Totalmente En vivo Así es Señor Así es Señoras y señores Totalmente En vivo A través de Doble de Canales Si usted Tiene 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 Algún Pues Evento Pues A transmitir Estamos Totalmente Disponibles Acá En Los Ángeles California Si usted Tiene Una página En especial Pues Nosotros Con gusto Podemos Transmitir En su página Evento 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 Pues Religioso Puede ser Evento Pues Deportivo Totalmente Estamos Disponibles Para que Llevar Su Evento Vamos A Mandar Unos Saludos Que Tenemos En nuestra Página De Doble de Canales Allá City Batting Que Estás Tomando Nos Dice También Octavio Ramos Dice También Saludos A Santos Saccheque Al 100 Con El Equipo Allá Flaquito Junior Larios Saludos A Mi Tóxica Se Enoja Por Salgo De Comer También Dice Allá Vamos Clara Apoyar Dice También Saludos Para El Camarógrafo Octavio Ramos También Manda Saludar A José Nos Dice También Saludamos Allí A Feder Pérez Vamos Jóvenes De Calel A Ganar Esa Es La Mentalidad De Los Campeones A Feder Pérez Vamos Por El Pase A La Semifinal Nos Dice Los Amigos De Calel Gracias Por Visualizar W Canales A Justo Pérez También Saludos Muchachos Gracias Por Pues Estar Visualizando Esta Fiesta Futbolística Acá En Los Ángeles California También Saludamos Allí A Abus José Hola Todo Mi Nombre Es Katy Nos Dice También Allí Arturo Hernández Nueva Generación Los Tuises A Evi Estela Salazar Aldayero Schlag Bayron Hernández Barbería Calel También Que Está Pues Con Nosotros Visualizando Ya viene El Segundo Tiempo De la Selección De Calel Versus La Selección De Palomora Quien Clasificará Para la Siguiente Ronda Que Sería La Otra Semana Domingo Aquí Mismo En Esta Cancha Donde Podemos Visualizar Estamos Viendo Las Tomas Aéreas De Cómo Se Ve El Panorama Aquí En Los Ángeles California Acá Estamos Justamente Ubicados En La 123 Garfield Entre La Primera Y La Gles Garfield Los Ángeles California Así Está El Ambiente Así Está El Panorama En Esta Cancha Se Está Jugando El Encuentro De Fútbol De La Selección De Calel Y La Selección De Palomora Bien Le Repetimos De Que Hoy Estuvieron Ya Clasificados Lo Que Es La Selección De Candelaria Selección De San Francisco Y Lo Que Es La Selección De Los El Siguiente Equipo A Clasificar Quien Será El Clasificado Este Día Será Que Es La Selección De Calel Será Que La Selección De Palomora Allá Andri La Maravilla Ese Rompe Saludos Ahí Está Señores Estamos Totalmente En Vivo En Los Ángeles California Saludamos También Allá Marcos Morales A Isco A Santos R Morales Que También Nos Andan Visualizando Señores Está En Medio Tiempo El Equipo La Selección De Calel Versus La Selección De Palomora El Marcador Está Cero Por Cero A Ver Quien Será El Equipo Que Clasifica Para La Otra Semana Para Disputar Nuevamente El Encuentro Ya Que Esta Fiesta Es Organizada Por La Organización Mártir De San Cristóbal Totonicapán Radicados Acá En Los Ángeles California Saludos Para Alfredo Hernández También Que Hoy Está Visualizándonos A Través De W Canales Señores Comparten Nuestra Transmisión A Sus Amigos A Sus Vecinos A Sus Para Que Estén Conectados Con Nosotros También Saludamos Saludamos Allá A Lobo Al Horace Que Está Visualizándonos A Través De W Canales Señores Está El Segundo Tiempo Como Mencionábamos El Marcador Está Cero Por Cero La Selección De Calel Versus La Selección De Palomora Totonicapán Guatemala Señoras Aquí Estamos Viviendo Este Ambiente En Los Ángeles California Estamos Con Calorcito Está Nada Más Nada Menos A 90 Grados Acá En Los Ángeles California En Esta Cancha Se Está Jugando El Encuentro Aquí Entre La Iglesia Y La Primera La 123 Y La Garfield Primera Y Garfield Entre La Iglesia Y La Primera Estamos En Este Día Domingo 10 17 De Julio Del 2022 Señores Le Repetimos Si Usted Pues Desea Nuestros Servicios Estamos Totalmente Dis Ponibles Señores Estamos Totalmente Disponibles Para Llevar A cabo Su Evento Cultural Su Evento Social Su Evento Deportivo Su Fiesta En Su Hogar Estamos Totalmente Disponibles En Los Ángeles California Si usted Tiene Una Página En Específico Claro Que Nosotros Con Gusto Estamos Pues Al Servicio Únicamente Acá En El Área De Los Ángeles California Ya Estamos Viendo Ya Presente Los Jugadores En La Cancha De La Cancha De Este Lugar De La Iglesia La Primera Los Ángeles California Señores Compártenos Transmisión Transmisión Viene La Última Parte De Este Gran Encuentro Vamos A De De Este Día Compártenos Transmisión Doble De Canales En Vivo Segunda Parte Cero Por Cero Veremos Como Salen Los Equipos En Esta Segunda Parte Se Mueve El Balón Encima Óscar El Refres Central Ya Dio La Orden Hace Treinta Segundos Se Mueve Nuevamente La Número Cinco Los Últimos 45 Minutos La Selección De Calel Versus La Selección De Palomora Si Mucha Tranquilidad Del Jugador Por La Selección De Calel Óscar Larios Tiene La Pelota Otra Vez Para Larios Tuya Y Mía Sale Jugando Neltson Neltson Alvarez Tiene La Pelota Mira Por Detrás Redondea Con Ella Otra Vez Para Larios Larios Maneja La Pelota Otra Vez Para Nilson Larios Tuya Mía Se Meten A poco En Larios 16 50 Atención Porque Viene La Selección De Calel Wilger Pérez Descarga La Pelota Mente Centro Cerca Del Balcón Mente Centro Va El Primero Gool 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 De la Selección De Calel Una Jugada Que se Yo Mi Estimado Óscar Toque Y Toque Y Toque El Balón Y Hasta Aparece Nilson Álvarez Lo Pega Pegadito Donde Los Arqueros Les Duele Más El Jugador Número 10 1 Por 0 Ya Va Ganando La Selección De Calel Sobre Palomora Estimados Apenas Iniciando Estamos Con La Segunda Parte De Este Encuentro Entre La Selección De Calel Y La Selección De Palomora Ahora Si Se Entendieron Muy Bien Armar Una Buena Jugada Este Equipo Blanco De La Selección De Calel Entre Toque Y Toque Salieron Muy Bien En La Banda Izquierda Y Luego Pesá Sale Muy Bien El Jugador Y Se Levanta Cabeza Y Se Dio Cuenta Que Ahí Estaba Su Compañero Número 10 Nilson Álvarez Saca Un Riflazo Y La Mandó A guardar Directamente En El Ángulo Del Palo Derecho Del Guarrameta Donde Le duele Nada Que Hacer Para evitar Ese Primer Gol Apareció Un invitado Especial En Esta Segunda Parte Uno Por Cero Se Pone Arriba La Selección De Calel Es Balón Que Cero Dice Refres Central Que Es Malsá Que Va A Venir A Cobrar Nuevamente La Selección De Calel Atención Señores Saludos Para Cristóbal Aquino A Frank López Ya Va A Venir Cobrando Rápidamente Está Con En En La Selección De Gral Dice Refres Central Que Está Cobrando Oscar Parece Que Está Comitiendo Falta Jugador Hugo Agarrón Estimado Oscar Es Balón Que Va A Cobrar La Selección Que Vista Totalmente De Azul La Selección De Palomora Si Hubo Un Pequeño Jalo Por Parte De El Jugador Es Lo Que Marca El Tiro Libre Que Ha Cobrado El Equipo Del Palomora Ahora Es El Venido En La Página De Nicogolach 8 Ya Viene Cobrando Rápidamente La Selección De Palomora Tiende El Balón Piensa El Partido Quiere Meter Centro Pero Se Cruza Bien La Defensa Por parte De La Selección De Calel Mete Centros Aldel Guarnameta Maximo Cita Un Palomora Mete Centro Largo Muy Pasado Intenta Todavía El Número Tres Llegar Tras Del Balón Hernández Dieguito El Le Termina La Cancha Es Balón Que Ventaja Y López Manejar Este Partido Con Tranquilidad Y Al Lolo Apenas Empezando Estábamos Con La Segunda Parte Del Encuentro Y Ya Marcó El Cuadro Del Calel Acercamiento Por Parte Del Palomora Pero En Las Guarnameta Maximo Cita Guardameta Por La Selección De Calel Se Queda Atrás Del Balón Hombre Vestido Totalmente De Del Único Gol Por Ahora Por Parte De La Selección De Calel Maneja La Pelota Da Medio Vuelta Acompaña Bien Metes Centro Largo De Tres Dedos Donde Ya Controla Balón Rápidamente Donde Aparece El Número 23 No Pudo Controlar Víctor López Roba La Selección De Palomora Si Está Apurado Está Shockeado Pierde El Partido 1 Por Por De La Página Viene Conectándose A Través De Nicogol H8 Octagonal Organizado Por La Organización San Cristóbal Mártir En La Cual Ya Han Logrado Su Pase Los Tres Equipos En La Semifinal Estamos Por Ver Quien Es El Que Clasifica En La Semifinal De Estos Dos Hasta El Momento Lo Está Logrando El Equipo Del Calel Uno Por Cero Está Derrotando Al Equipo Del Palo Mora Está Ganando El Cuadro Blanco En La Selección De Calel Saludos Justo Pérez Saludos A Los Narradores Y Comentaristas Gracias Justo Pérez Bienvenido Acá En Esta Ocasión Estamos Acá Para Poder Llevarles Esta Narración Saludos A Nacho Chávez Gracias Nacho Saludos A Nuestro Camarógrafo También De Tres De Cámara Ronnie Haciendo Un gran Trabajo A pesar De Este Calor Que Estamos Sintiendo Acá En Esta Cancha Justamente Acá En La 123 Gabriel Marquez Street Los Ángeles California 933 Para Que Vengan A Disfrutar El Próximo Domingo 24 De Las Semifinales Estarán Los Equipos Candelaria Los Tuises Consejo Francisquense Y Hasta El Momento El Equipo De Calel Está Logrando Su Paso En Semifinal Espalda Rebota El Balón Por parte De Selección De Calel Intenta Todavía El Número Tres Quiere Robar Balón Ya La Roba Rápidamente Número Óscar Larios Tiene La Pelota Sigue Laros Para Edwin Hernández Sigue Hernández Para Pérez Es el Hombre Que Acompaña El Balón Pegadita Es la Banda Izquierda 15 Que Central Saludos Aquí Viendo Vivo Dice Guarura Maldonado Bienvenido Guarura En la Página De Nico Gol H8 Los Que Están Viendo A través De W Canales Y A través De Estéreo Centro Los Twizzers La Página De La Organización San Cristóbal También Llevando Las Imágenes Y Lo Escucha A través De Radio Centro Estéreo Fuerza Nueva La Grande De Patachac Poder HD Para La Próxima Temporada Te Esperamos Con Los Brazos Abiertos Con El Cardenales Ayer Derrotó A Los Amigos 4 Por 3 Vaya Gracias Amigos Por Ser Parte Del Cardenales La Selección De Calen Métese Entro Largo Donde Va Dejando Balón Para Nadie Solito El Balcón Del Área Que Defiende La Selección De Palomoro A El jugador Hugo Morales La Centro Largo Máximo Cita Se Cuelga Taz Del Balón Sin Ningún Problema Segura La Número 5 Por Parte De La Selección De Calen Més Oscar Va A Balón Que Va Venir A Cobrar La Selección De Palomoro Pero Antes Van Atender Al Jugador De La Selección De Calen Si Es Un Buen gesto Por Parte De De Este Jugador De Palomoro Se Le Acerca También Al Jugador De Calen Atender López Así Tiene Que Ser No Pese Echarle La Mano Al Rival No Son Rivales La Base Contricantes En Palomora En La Cual Que Es Lo Que Han Cobrado Zun Sáquen De Puerta Entonces Que Viene Cobrando El Equipo De Calen Es Balón Que Va A Venir A Cobrar El Jugador Nery Pérez Por Wilson Pero Ya La Vuelve Recuperar Rápidamente Se Viene Pérez Tiene La Pelota Levanta La Menada Atención Porque Se Viene El Nueve Se Mite A Poco Oscar Lario Mite Centro Al Arquero Parece Que El Jugador Se Apuró Me Estimado Oscar Tiene Unos Más Para Caminar Piro C Presentó Centro Largo Y Guardameta Se Quiero Esconde El Balón Sin Ningún Problema Si Genera Una Buena Ocasión El Equipo De Calel Tenía Unos Cuantos Metros Más El Jugador Pero Venían A Resolver O A Presionar Los Defensores Del Equipo Del Palomor A Cerrarlo Bien Y Pues Es Lógico Que El Jugador Se Precipitó Sacar Un Remate Pues Es Lo Que Quedaba Porque Avanzar Un Poco Más Y Venían Tres Zombres A Cerrar La Jugada Por Parte Del Palomor Ahí Perdió Sorpresa El Intento Por Parte Del Equipo De Calel Saludos Marvin González Bienvenido Al Es El Hombre Encargado De La Selección De Calel Viene Cobrando Rápidamente El Gol Defensor Por Parte De La Selección De Palomor Camina Con Ella Piensa El Partido Arredo Piso Hacia La Banda Izquierda Salve Manejando Levanta La Mirada Al Jugador Camina Con Ella El Balón Por Parte De La Selección De Palomor La Autoriza La Variante El Referee Central El Hombre Que Abandona El Terreno De Juego El Chivo O Chiro Es Chiro Larios Chiro Larios Es El Que Abandona El Terreno De Juego Algo Algo Resentido El Jugador Al Parecer Tiene Alguna Molestia Por Lo Pidió La Variante Ingresa El Hombre Con Su Número 6 En La Espalda Es El Que Ingresa Y Es Jeffrey Siguantay El Que Acaba De Ingresar Con Piernas Frescas A Tratar De Aguantar Este Resultado Al Equipo De Calel 1 Por 0 Hasta El Selección De Palomora Encarga Al Representar Da La Hora Viene Viajando El Jugador Se Queda Camino Máximo Zita Al Fondo Se Queda Atrás Del Balón Sin Número Se Acuesta Con Ella Como Un Obvio Abraza El Trabajo De Hugo Morales Otra Vez Para Osorio Camino Con Ella Piensa El Partido Descarga La Pelota Más Atrás Todavía Jugador Miguel Hernández Nuevamente Para Osorio Piensa El Jugador Mete Zapatazo Largo La Selección De Palomora Saca Un Envío Largo Camina Jugador Descarga La Pelota Rápidamente Recupera Miguel Hernández Por Parte De Selección De Palomora Viaja El Balón Si La Banda Izquierda Mete Cabeza La Selección De Kalel Control Total Por Porte De Selección De Palomora Atención Porque Se viene El Jugador Quiere Meter Sento Había Bosque De Piernas Nunca Puede Pasar El Balón Estimado Oscar Es Balón A favor De La Selección De Palomora Un Balón Que Favorece A Selección De Palomora Que Se tiene Que Apresurar Porque Está Perdiendo El Partido Uno Por Cero Está Ganando La Selección De Kalel Un Remate De Larga Distancia Le Aparte La Cancha En Dos Y La Viene Cobrando Rápidamente Mete Cabeza Por Parte De La Selección De Palomora Se Defiende Como Puede Se viene Kalel Saca Un Envío Largo El Jugador Marco López Viene Descargando El Jugador Hay Dos Hombres Por La Selección De Palomora Deja Capere Que Salga El Guardameta Fernando Morales Descarga La Pelota Más Atrás Todavía Donde Sala Controlando Hugo Morales Alarga El Balón Hacia La Banda Izquierda Donde Sale Manejando Miguel Hernández Miguelito Tiene La Pelota Despeje Se Defiende Como Puede La Selección De Palomora Otro Centro Largo Nuevamente Hugo Morales Recibe Mete Centro Alarga El Balón Hacia La Banda Derecha Acompaña Bien La Juega Por Parte La Selección De Palomora Intentaba Llegar Hernández Pero No Puede Sigue Balón A Favor De La Selección De Kalel Sigue Presionando El Equipo De Palomora Pues Ahora Empieza A Tratar De Cobrar Al Parecer Es Tiro De Esquina Sale Guarnameta Maximocita En Dos Tiempos Se Queda El Guarnameta Atrás Del Balón Y Se Acuesta Con Ella Sin Ningún Problema Por De La Selección De Kalel Sigue Buscando La Selección De Palomora De Diferentes Maneras Buscar El Empate Y Lo Está Intentando Está Acercándose Un Poco Más El Equipo De Palomora Mientras Que El Equipo De Kalel Está Tratando De Aguantar Este Resultado Pues Tratar De Aguantar Bueno Mantener Balón Lejos De Su Arco Y Ahora Pues Trata De Hacerlo Ha Es Tiro Libre Que Favorece Al Equipo De Palomora Es Un Tiro Libre Que Va A Venir A Cobrar El Jugador Hugo Morales Por Parte De La Selección De Palomora Pierde El Máximo Zitaya Y Falta Y Mete La Mano En El Bolsillo Parece Que Si Le Va A Mostrar La Tarjeta María El Jugador De La Selección De Kalel Tarjeta María Sobre Jugador Del Kalel Llega A Cerrar Con Todo Sobre El Hombre Con Su Adolorido Y Están Sus Compañeros Dándole La Asistencia Pero Ya Sacó La Tarjeta María El Réferi Central Sobre Hombre Del Kalel Pues Que No Ha sido Tan Manchado Ha sido Todo Parejo Este Partido Entre La Selección De Kalel Y El Equipo De Palomora Otra Tarjeta María Más Alguien Dijo Algunas Palabras De Más Sobre Al Réferi Central Y Pues Los jugadores Guardar Calma Lo Que Cobran Lo Que Ya Dijo El Refre Central Se Tiene Que Respetar Mi Estimado Oscar Él Es El Que Se Encarga De Partir Justicia En Este Gran Encuentro Que No Vaya Pasar Lo Mismo Lo Que Pasó En El Partido Muy Manchado La Selección De Patachac Versus La Seguramente Va Haber Cambio Obligatorio Mi Estimado Oscar Si Una Falta Muy Dura Que Recibió Este Jugador Y Que La Cual Tuvieron Que Sacar En Hombros Desafortunadamente Para El Cuadro De Palomora Queda Entonces Adolorido El Jugador Y Ya Lo Sacaron En Hombros Va Haber Variante Una Variante Inesperado Que Tiene Que Realizar El Equipo De Palomora Así Mi Estimado Oscar Un Abrazo De Gol Para Toda La Gente Que Están Viendo La Página De Niko Gol A Chocho A Borget Hernández Maiko Mil Amores Que Esa Pregunta Tiene Lo Tiene Que Hacer A La Organización No Estimado Oscar Frank López Buenísima Narración Nico Saludos Al Tiene Boleto La Gran Semifinal Estimado Oscar Ya Viene Tocando Balón Por parte De La Selección De Palomora Mete Centro Largo De Cabeza Despeja Va Cayendo Cerca Del Ombligo Del Campo Ahí Pierna Muy Arriba Dice Repre Central Es Un Tiro Libre Que Va A Cobrar La Selección De Cale De La Tarde De La Tarde Por parte De La Selección De Nilton Álvarez Es El Hombra Encargado Ejecutar Mete Cobrando Centro Largo Va Viajando El Balón Cerca Del Balcón Del Área Recupera La Pelota Simeire Pérez Mete Centro El Jugador Número Diez Y Sesenta Y Wilger Pérez Le Pega Con Todo Y Ese Balón Se La Marcha Muy Arriba Y No Pasa Nada Sigue El Marcador Uno Por Cero Estimado Oscar Otro Intento Más Por Parte De Este Jugador Del Calen Pues Una Le Quedaba Rebotando Balón Intenta Probar Suerte Rematar De Larga Distancia Intentó Pero Salió Desviado El Intento Por Parte De Este Jugador Saludos A Ronald El Cuás Cuás Ahí Apareció En La Página De Nicogol H8 Gracias Y Bienvenido A Través De La Página Saludos Para La Chiquis Ami Amalia González Esta Es Esta Nuestra Bella Chivarreto Dice Rona Loroñez Ánimo Muchachos De Calen De Pate De Rona Loroñez Es Balón Que Va A Venir A Comprar Rápidamente La Selección De Calen Que Gana El Partido 1 Por 0 Ánimo Muchachos De Calen El Camerún También Viendo La Página Viene Cobrando Rápidamente Balón Por Parte De La Selección De Calen Se Viene Número 66 Pérez Tiene La Pelota Larga ¿Quién Es El Que Llega Antes Llega Jugador Número 10 Miguel Hernández Por Parte De La Wilson Tiene La Pelota Va Limpiando Terreno Ojos Abierto Pecho Erguido Deja El Balón Ya La Vuelve Recupera La Selección De Palomora Tensión Hubo Falta Mi Estimado Oscar Lo Agarró El Jugador ¿Dónde Fue Mi Estimado Oscar Fue Fuera De La Línea Parecer Es Fuera De La Línea Si Circa Estuvo Cerca Nada Más Unos Centímetros Fuera De La Línea Le Cometieron Falta Al Jugador Con Su Número 66 Tiro Libre Pelilloso Que Favorece Al Equipo Del Palomora Oportunidad Al 10 De Conseguir Su Segundo A ver Si Lo Tira Muy Bien Hay Dos Hombres Nilsson Y Oscar Larios Tras El Es El Guarnamento En Dos Tiempo Se Queda Atrás Del Balón Antes Habían Cometido Falta El Guarnamento De La Selección De Palomora Sigue El Marcador 1 Por 0 Decidió Tirar El Jugador Nilsson Álvarez Quiso Buscar El Final Mi Estimado Oscar Felicidades A Nilsson Álvarez Por Conseguir El Único Gol Feliz Viaje A Toda La Gente Que Ya Van De Viaja A Su Casa No Estimado Oscar Así Termina El Sufriendo Sufriendo Bajo el calor Porque hay un buen calorcito Que estamos teniendo acá El día de hoy Así Les hemos llevado Estos cuatro partidos Clasificaron a las semifinales El equipo de Candelaria La selección de los Tuises El equipo del Consejo Franciscense Y la selección de Calel Son los cuatro equipos Que ya están A la siguiente ronda El próximo domingo 24 La invitación para que nos acompañen Acá mismo En esta misma instalación En la 123 Gabriel Márquez Bien mis amigos Muy buenas tardes Hoy fue Pues Ya hemos visto Lo que es La Final de este encuentro De fútbol Ya nos dimos cuenta De que Pues fue Afortunado En clasificar La selección de Calel Entonces En estos momentos Los equipos clasificados Para la siguiente semana Son los siguientes La selección De Nueva Candelaria La selección De los Tuises La selección De De Calel Y la selección De San Francisco El Alto Vamos a mandar Unos breves saludos Allí a los que están Conectados con nosotros Allí a Están conectados a través de W canales Sí señores Así se vivió El encuentro de fútbol Esperamos Pues transmitir La siguiente semana Si el creador Nos los permite Hoy se está viviendo O esta actividad de fútbol En Los Ángeles California Para cualquier evento Estamos disponibles Para transmitirlo A través de W canales Nuestro número Aparece ahí en la pantalla Pues Si usted Solicita Nuestro servicio Estamos disponibles Para transmitir Su evento Religioso Eventos culturales Eventos deportivos Si usted tiene una página En especial Pues Únicamente Coordínese con nosotros Y estaremos Transmitiendo En su página O en Alguna Red social Que usted desee Estamos disponibles En Los Ángeles California Únicamente Cubrimos el área De Los Ángeles California Señores A través de W canales Para nuestro servicio 2 13 9 49 7 3 94 Así se vivió El encuentro Amigos Y amigas En W canales Vamos a chequear Si ya no tenemos Algunos saludos Aprovechen Vamos a estar Unos dos minutos De más Vamos a leer Algunos mensajes Por si aún tenemos Dos minutos más Y vamos a retirarnos Ahí está Ya nos mandan saludos Allá a BTM Aunque dice Solo cracks Saludos mucha Dice Aquí también Chay Morales Antonio Aquí En estos pastillos No se aceptan Ratones Dice Sabino Larios A Ronaldo Ramos También Roberto Larios Gracias amigos Gracias por Estar visualizando Nuestra transmisión Nuestro servicio Así se está viviendo Hoy En Los Ángeles California Podemos visualizar Allá Los equipos De Calel Ellos son los afortunados En disputar El siguiente encuentro La otra semana Aquí mismo En esta cancha En esta cancha De Los Ángeles De Los Ángeles California Donde nos ubicamos Totalmente Bueno señores Vamos a retirarnos Saludos allá A Fer M A Alex M R Larios Ronaldo Ramos Gracias amigos Que hoy Estuvieron con nosotros Ya nos retiramos Gracias Buenas tardes San Jorge La Laguna Siempre a invitación Para los que se encuentran En casita Para que vengan A pasarla muy bien Los Brancos Con esto y mucho más Recordos y más Récordos y más Récordos y más Récordos 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 Eva María se fue Cando el sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de raya Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdo de su ausencia Y yo que sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere